Hola amigos de Fisian Therapies, mi nombre es Salva Cantero, soy fisioterapeuta y osteopaca y estamos de vuelta para explicar la gimnasia hipopresiva. En el primer vídeo explicamos un poco el origen de esta gimnasia y un poquito brevemente cómo se realiza y en esta ocasión lo que quiero explicar son los objetivos, los objetivos o beneficios que podemos encontrar. Bien, debido a esa aspiración abdominal de la que hablábamos en el primer vídeo, lo que va a suceder es que la presión del abdomen disminuya y me diréis, ¿para qué quiero que disminuya la presión de mi abdomen? Bien, pues esto tiene varios beneficios. El primero es que al disminuir la presión intraadominal vamos a quitar presión sobre las vísceras y sobre la columna. Eso lo que va a hacer es que se generen menos hernias discales, hernias umbilicales, hernias abdominales y hernias indinales, haciendo que prevengamos un poco todo eso. Además la bajada de la presión intraadominal va a hacer que mi propio abdominal esté menos distendido y entonces trabaja mejor en su función de sujección de toda la espalda. ¿Cómo explicar esto de manera visual? Fijaos, aquí tengo un abdomen distendido y aquí tengo un abdomen tonificado. ¿Qué creéis que me sujetará mejor el pelo? ¿El distendido o el tonificado? Por supuesto, el tonificado. De manera secundaria lo que encontraremos en esta tonificación es una reducción del perímetro de la cintura. Ojo, no estamos hablando de adelgazar, ni de disminuir tanto por ciento graso, ni nada de eso, sino que simplemente por esa hipopresión que hemos realizado en el abdominal, mi perímetro de la cintura se me da más disminuido. Por otra parte, lo que buscamos también con este tipo de gimnasia es el trabajo del diafragma. El diafragma es una gran bomba respiratoria que lo que hace es ayudar al corazón a mandar sangre y a devolverla. Por supuesto, ya de base tiene sus beneficios. Por otra parte, también encontraremos la coactivación de la musculatura del suelo pélvico y de la musculatura de postural profunda. La musculatura postural profunda se verá simplemente activada por la posición en la que iniciamos a iniciar la gimnasia hipopresiva y la contracción o coactivación del suelo pélvico, simplemente por esa aspiración visceral, el suelo pélvico también se sumará a esa aspiración y se verá tonificado. Bien, hasta aquí los objetivos. Vamos a pasar a explicaros a quién va destinado este tipo de gimnasia.